Mentira, porque es que yo ya lo que pongo en cuestión es el catalán, y lo digo como catalán. Yo he nacido en Barcelona, tengo negocios en Barcelona y sé la persecución que hay al castellano y a lo español en Cataluña. Porque se ha perseguido hasta los comercios, hasta la rotulación, a la lengua, se ha perseguido a los niños, la enseñanza, los libros, la edición de libros. Se ha perseguido absolutamente hasta incluso la bandera nacional. Se la ha perseguido en Cataluña, en concreto en Barcelona, por no hablar ya de la zona de Gerona, por no hablar del resto de ciudades. Pero el problema es, ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que nos ofrecen los independentistas? ¿Qué es el catalán? ¿El occitano? ¿El lemosín? ¿Qué es el catalán? ¿Las mentiras de la reinasencia del siglo XIX? ¿Las mentiras de una guerra que jamás existió de separación de Cataluña? Cuando era otra mentira más del nacionalismo para intentar, por así decirlo, y además está en los tribunales, robar todavía más a los propios catalanes, léase Puyol, el problema es que no solamente es el gobierno el que tiene que defender los derechos y libertades fundamentales, sino que los ciudadanos estamos obligados a defender, cuando el gobierno no lo hace o los diferentes gobiernos no lo hacen, a defender nuestros propios derechos y libertades fundamentales por encima de todas las cosas, a defender la unidad nacional, a defender la utilización de la lengua, a defender nuestro propio patrimonio nacional y sobre todo a defender la soberanía nacional que reside en el pueblo.